Entonces, tú, Padre, no eres dueño de Inspector. Obviamente eres socio también de Homero y de Big Javi. Así es. Como parte fundamental o los pilares. Es que es eso. De pronto, hay unas palabras como que incomodan. Ojo, y lo digo claro. Yo no soy patrón de nadie. O sea, y de pronto pueden como que... Van a interpretar. O se puede prestar a malas interpretaciones. No, no, claro. Tan natural como es una sociedad con responsabilidades, con trabajo, con niveles o como lo quieran ver. Yo lo veo como departamentos. Eso siempre como que digo, somos engranes. La máquina tiene que estar engranada, aceitada. ¿Y cómo se dividen sus roles más o menos? O sea, en todo lo que no sea hacer música, por ejemplo. Bueno, viendo la banda como una marca, una compañía. Porque por acá, por ejemplo, Ricky siempre fue el contador. Por así decirlo. Era el que agarraba el dinero y te decía, aquí hay tanto. Le falta. Le falta. Ya le pellizcaron al marranito, cabrón. Vienes en una patita a la galleta. ¿Qué pasó, cabrón? Viene mordida la pizza. Es como que hay roles. Uno es el diseñador, el de la imagen. En lo creativo, es letra, interpretación, música. Ahora, por ejemplo, Javier también tiene la intención o la inquietud de escribir. Bueno, vamos a abrir ese. Ojalá y todos quisiéramos hacer éxitos a la primera y que todo funcionara. Bueno, pero es un proceso. O sea, los que saben, o sea, no es hago una rola, le tengo un chingo de cariño y por eso va a triunfar. O sea, no, es un proceso de una manera de componer. Y lo más difícil de pronto es conectar, ¿sí? Porque de pronto, y si nos vamos así a historia, música y bandas que de pronto se adelantan tanto que la vienen comprendiendo otras generaciones. Entonces, eso no te asegura. O muchas veces, déjame algo bien pegajoso, comercial. ¿Cuándo, güey? Es el pedido más ambiguo del mundo. Déjame algo pegajoso y comercial. Pues, ¿qué? Define eso. Y que la gente te diga, ay, no, está muy pegajoso y comercial. O sea, hay que lo nieguen, o sea, chinga. Entonces, esto es, pues, prueba y error, prueba y error. Y, pues, 25 años, 9 discos tienen de estudio, ¿no? Y más los dos. Y seguimos trabajando. De hecho, ahorita el proceso es de composición, donde, pues, ya nos vamos a empezar a juntar más. El año, pues, fue difícil, la verdad. Pero, bueno, ahí nos damos nuestras oportunidades. O sea, ahorita que dices que Javi, pues, abrió o levantó la mano y decir, oye, yo traigo la inquietud de componer. Obviamente. Quiero decir esto. Quiero expresar o esparcir la palabra, ¿no? Claro. Por así decirlo, ¿no? Que tú siempre has tenido el rol de componer. Pues, obviamente, también es esa apertura de roles a decir, va, véngase para acá. Digo, dos cabezas piensan mejor que una. Y hacer equipo, como dices tú, pues, siempre es, obviamente, fundamental. Yo lo digo porque aquí en Aeropasión, pues, estamos Ricky, Arthur y yo de socios. Y, aunque yo veo cosas más operativas, Arthur ve el tema del podcast y la parte de artistas. Ricky ve temas también de contratos. Y, obviamente, nos apoya con temas de algunas bandas. Entenderán que, a ver, perdón, hay un momento que hay que delegar también. Exactamente. Te ahogas. Solo en un vaso de agua. Exacto. Si te quieres comer el mundo una mordida. Sí, eso es. Ustedes, pero son tres realmente los miembros, ahora sí que principales, pero también hay una banda detrás que ellos, pues, por no demeritar ni nada, también tienen un trabajo bien importante en la banda, ¿no? En la línea musical, ahora sí que en su departamento, como aparte de excelentes músicos que tienen que sumar y lograr este combo que termina siendo la fórmula de espectáculo. Y, por ejemplo, ¿ellos están contratados o ellos tienen, o sea, cómo manejar, y esto lo digo, digo, porque en un año como el 2020, en donde, pues, me imagino que ustedes como este power trio, ¿no?, por así decirlo, que, pues, tienen una base de músicos detrás poderosa, numerosa también, ¿sí? ¿Cómo le hacen, comparten el riesgo? Ustedes, yo, las promos que no generan, esas las pagamos nosotros, o tienen algún arreglo, ¿cómo funciona eso? Ahorita vienen, yo hice una fórmula en los últimos años, donde, digamos, si han trabajado con una oficina, lo primero es, la oficina, su porcentaje, los gastos, la banda, y yo empecé a trabajar como oficina, invertí la fórmula, o sea, para mí lo primero era la banda, así que blindaba todos los sueldos o los ingresos de todos, o sea, porque, pues, yo soy parte, e inspector son nueve músicos, pero en realidad somos trece personas las que están involucradas, vale desde el chofer hasta el vocalista, o sea, entonces es una mini empresa con trece trabajadores, sí, porque me voy a meter en eso laboral, pero es como, a mí siempre me ha gustado, ese sí es guajiro, como ser una pandilla, pero más a cada ochentera, ¿no? de, de, si no, 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 de smoking blancos, es que son pandillas, son pandillas, porque puede que uno la regue en algo y el otro ahí está respaldando y, y salir al quite, exacto, entonces,